Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal a Rafael Tarot Sevilla. Bienvenidos a una nueva sesión de Tarot Interactivo Generalizado con el único objetivo de poder ayudarte a ti. Tú que vas a poder consultar esta consulta totalmente gratuita y vamos a preguntarle a los seres de la luz que tenemos aquí, bueno en realidad más de uno, esos consejos y esas guías que tú necesitas para poder seguir hacia adelante en concreto con esa pregunta que has visto en el título del vídeo. ¿Esa persona especial para ti tiene miedo a perderte? Bueno vamos a poder ver, vamos a poner mejor la bolita y vamos a poder ver si esa persona realmente tiene miedo a perderte. Te esa sería la primera opción, la segunda opción y la tercera opción. De acuerdo, vamos con la primera opción, siempre de izquierda hacia la derecha, dejamos esto por aquí y vamos a poder ver si esta persona tiene miedo a perderte. Vamos a preguntar, repito, por alguien importante para ti. Normalmente, como dice el título del vídeo, tiene miedo a perderte. Todavía esa persona está en tu vida, no podemos preguntar por alguien que ya lleva seis meses fuera de nuestra vida o alguien que lleva seis años fuera de nuestra vida. Vamos a ver si esa persona que está contigo tiene miedo a perderte. Esa persona tiene miedo a perderte. Bueno, lo vamos a poder ver aquí. Primera carta, dos, tres, cuatro y cinco cartas. Bueno, pues estamos viendo que esta persona no tiene miedo a perderte. No tiene miedo. Estamos viendo aquí, en una consulta de cinco cartitas, dos arcanos mayores. Como ya sabéis, lo he explicado en varias ocasiones, en varias ocasiones, y si no, no pasa nada. Te lo explico de nuevo. Cuando en una consulta, sean de tres cartas, de cinco, de siete o de diez, haya una presencia más importante de arcanos mayores, significa que en esa pregunta que tú estás haciendo, la energía se está moviendo con mucha rapidez y hay una gran concentración de energía. Por ejemplo, este hombre o esta mujer por quien tú estás preguntando, al no tener miedo de perderte, como solamente hay dos arcanos mayores, nos indica que no hay mucha energía aquí. No hay excesivamente energía. No hay demasiadas preocupaciones por parte de esta persona. La primera carta que vemos aquí es el juicio y nos indica que esta persona importante para ti sabe que tarde o temprano, por muchas discusiones que tengáis, vais a poder volver a estar juntos. Fíjate, el juicio, como la tenemos aquí, el juicio. Esta persona sabe que puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un mes, volveréis a estar juntos. Sabe él o ella, saben que cuando te llamen volveréis a estar juntos. Eso es lo que esta persona sabe. Otra cosa es que tú lo hagas. Normalmente aquí estamos viendo que sí. Las otras espadas que tenemos aquí nos indica que esta persona, bueno, del todo no está feliz con la relación que tiene contigo. A ti probablemente, posiblemente te ocurra lo mismo. Por eso has entrado aquí y estás preguntándole al tarot si esta persona tiene miedo. Porque hay cosas que hay que solucionar en vuestra relación. Como ya te he dicho anteriormente, esta persona piensa que ocurre lo que ocurra y pase el tiempo que pase entre vosotros, siempre vais a estar juntos. Hay asuntos que solucionar. Intenta hacerlo siempre desde el plano mental. No intenta dejarse llevar. Si hubiese salido, por ejemplo, una carta de bastos, es alguien impulsivo. Intenta llevar todo con la impulsividad. Intenta siempre tener razón. Pero estamos viendo que utiliza bastante la mente. Utiliza bastante la cabeza para poder intentar siempre encontrar la mejor solución a todas. Normalmente solución que a él o a ella le venga bien. En el pasado alguna de esas soluciones o alguno de esos problemas que habéis tenido, esta persona siempre ha intentado encontrar esa solución que a él o a ella le venga bien, como ya he dicho anteriormente. Parece que va a intentar cambiar eso que a lo mejor ha provocado más de un conflicto en vuestra relación. Una persona en determinadas ocasiones un poquito orgulloso o una persona orgullosa y debe de valorarte y debe de comprenderte. La carta del presente, que es el Mago, nos indica de alguien con mucho carisma. Alguien que tiene mucha presencia. Alguien que sabe que tiene una cierta dominancia sobre ti. Ya te lo he dicho con la primera carta. Y que utilizando sus poderes, vamos a decirlo así, utilizando sus poderes, utilizando su energía, puede cambiar una idea que tú tengas. Si tú tienes pensado pues tomarte un tiempo porque no ves que la relación funcione muy bien, él o ella saben que utilizando la palabra o utilizando otras técnicas que esta persona tenga, te hará cambiar de opinión. De todas maneras, estamos viendo una persona, repito, que está intentando cambiar, está intentando no ser alguien tan orgulloso, no ser alguien tan cabezota y está intentando no ser alguien tan egoísta, mirando mucho más por la relación y cosa sorprendente y cosa sorprendente para ti. Porque llevas mucho tiempo pidiéndolo a Dios, a los ángeles, a quien sea, que sea mucho más detallista contigo. Bueno, pues nos indica la sota de oros, como puedes ver aquí, que es una persona que va a intentar sorprendente en un tiempo muy breve, en un tiempo muy breve, con un regalo, con una sorpresa, algo que evidentemente te va a poder gustar bastante y a través de esas técnicas, esas armas secretas que esta persona tiene, va a intentar no solamente convencerte, te va a crear bastante ilusión y cualquier problema que haya entre vosotros, evidentemente, va a quedar apartado, va a quedar solucionado y como os habla aquí la sota de copas, va a haber una especie de atmósfera romántica. Es lo que va a crear para que tú te sientas mejor y para que vuestra unión sea más fuerte, sea más sólida. No solamente lo va a hacer pensando en él o en ella, lo va a hacer pensando en los dos. Es una sorpresa bastante importante para ti, porque tú ya llevabas bastante tiempo esperando que esta persona cambiase a mejor, claro, se diera cuenta de muchos detalles que hasta ahora no lo había hecho. Bueno, vamos a ver qué te indica el consejo sanador de las hadas referente a esta pregunta. Conciencia medioambiental. Bueno, puede que esa sorpresa tenga que tener algún tipo de vínculo con un sitio en particular, un sitio de montaña, de playa, una ciudad, por ejemplo, invitarte, sí, sí, invitarte, invitarte a viajar con esta persona a pasar un fin de semana a un sitio en particular, un sitio en particular. En teoría tiene que estar un poquito apartado y repito, tiene que ser o montaña o playa, o mar, o mar. En principio es montaña, en principio es montaña, un hotel, un hotel con spa, un sitio es un poquito apartado romántico donde podáis estar. Ahí utilizaría esas técnicas para poder reconciliarse contigo. Así que bastante bien, bastante bien. No, no tiene miedo a perderte y encima nos indican que quiere mejorar la relación contigo. Eso es muy buena señal, muy buena señal. A ver, dejamos esto por aquí y vamos ahora con la segunda opción. Vamos con la segunda opción. Esta persona tiene miedo de perderte. 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 No veo yo ahí mucho... Bueno, esta persona en tiempo presente, como puedes comprobar, lo digo siempre, pasado, presente, futuro... Esta persona en tiempo presente no tiene miedo de perderte. Lo que sí tiene es responsabilidad. Se parece mucho a la primera tirada que hemos visto. Es una persona que sabe que tenéis una conexión especial. Es verdad. Fijaros aquí lo que nos indica el 6 de oros. Tenéis una conexión kármica. Esto puede ser el indicio de que vosotros pudierais ser almas gemelas. Mínimo una pareja kármica, sí. Mínimo sois pareja kármica. A partir de ahí, pues pudierais ser perfectamente almas gemelas. Esta persona sí que lo piensa. Repito, tenéis un vínculo muy especial, muy antiguo. Esta persona sí que piensa que tú eres una persona muy especial, que evidentemente vuestra relación es muy especial y que vuestra relación debe de continuar hacia adelante. Esta persona, para tu sorpresa, va a poder hacer todo lo que tenga necesario o todo lo que pueda tener a su alcance para poder mejorar vuestra relación. En el pasado sí que ha habido un problema. Aunque sea un vídeo interactivo generalizado, la reina de espadas nos habla aquí que en el pasado efectivamente habéis tenido un problema. Si prácticamente no dejasteis o rompisteis la relación, estuvisteis muy cerca de dejar la relación. Incluso, incluso en algunos casos, realmente se dejó la relación durante un tiempo para que pudierais pensar que os convenía mejor. Pero el 6 de oro nos habla de que hubo una reconciliación bastante buena, por cierto, bastante buena, por cierto, porque hay muchas parejas que o tienen miedo a estar solos o precisamente no son capaces de reconocer que se han equivocado. En fin, siempre hay un problema, pero esconde otro problema. Cuando hay una reconciliación, muchas veces se dan excusas o incluso se puede llegar a mentir a la persona con la cual tenemos una relación para que no se rompa la relación. No, en este caso no. En este caso, esa reconciliación del pasado sí que fue de corazón. El 3 de copas, estamos viendo una persona que en tiempo presente tengáis problemas más o menos intensos, esta persona se siente bastante contenta con la relación que tenéis y se encuentra bastante optimista de cara a un futuro, pensando siempre que vais a poder continuar con vuestra relación durante mucho tiempo. Por ejemplo, si los errores del pasado vuelven a producirse en un futuro, entonces sí esta persona piensa que te podrá perder. Por eso, como te vengo diciendo, hará todo lo posible para que tú estés mucho más cómodo o mucho más cómoda en esta relación sentimental. Sí que parece aquí una persona que te quiere, incluso diría una persona que te ama. Sí que es verdad que te quiere y que te ama a su manera, con su estilo, que en ocasiones puede ser alguien un poquito frío o distante o incluso poco detallista. Lo típico, llega el cumpleaños y no se acuerda, una celebración y no se acuerda, un aniversario. Lo típico, cosas así. Pero como ya te vengo diciendo, esta persona va a hacer todo lo posible, todo lo que tiene en su poder para que tú te encuentres feliz en esta relación. Es un vídeo interactivo generalizado. No lo que voy a decir ahora no va a conectar con todo el mundo. Puede ser que alguno de vosotros o de vosotras que habéis elegido esta segunda opción, alguno de esos problemas hayan tenido que ver con un compromiso, como puede ser una boda, para poder ir a vivir juntos. Puede ser el segundo compromiso. Y el tercer compromiso puede llegar a ser, por ejemplo, tener un bebé. ¿Puede ser eso? Llegar a tener un bebé. Por ejemplo, ¿eh? Me gustaría que me lo pusieras en un comentario aquí debajo a ver si esto que acabo de decir conecta contigo. Bueno, pues va a ser todo lo posible en el caso de que queráis tener un bebé, pues para poder tener un bebé. Porque esta persona sabe, sabe que tú puedes ser una maravillosa persona, que puedes tener un corazón increíble, que puedes amarlo a él o a ella con todo tu corazón. Pero todo el mundo tiene un límite. Todo el mundo tiene su paciencia. Toda paciencia tiene un límite. Y esta persona sabe que si vuelve a cruzar ese límite, en futuro, ahora mismo no, pero en futuro, sí, te pierde. Eso sí lo sabe esta persona, ¿eh? Lo que estamos viendo aquí es que parece que en un futuro, como nos habla el ermitaño, sí que volverá a haber un problema entre vosotros. Esto es algo que agobia a muchas personas y no tenéis que agobiaros tanto porque todo el mundo discute. Todas las parejas se enfadan. Todas las parejas se pelean. Lo importante es, ¿hay sentimientos de verdad? Sí. El motivo de la discusión es una tontería. Porque ¿cuántas veces hemos discutido con nuestra pareja por una tontería? ¿Cuántas veces hemos discutido, verdad? Por una tontería. Bueno, pues lo importante es poder pensar, poder utilizar nuestro amor, seguir utilizando nuestro amor y nuestro corazón para que la relación vaya hacia adelante. Si hay una tontería o una discusión, ¿se puede arreglar? Sí, se puede arreglar. Pero que no sea el principal motivo de, hemos discutido, me voy con mi madre. Hemos discutido, me voy con mi mamá porque esto no puede ser, esto no puede continuar. Hombre, si es un problema súper importante, sí, pero si se puede solucionar, bueno. Bueno, esta persona, como ya lo vengo diciendo, en un futuro sí tiene miedo a perderte. Ahora mismo está seguro que no. Ahora mismo está seguro que no. Bueno, vamos a ver qué te dicen por aquí las hadas. Qué te dicen por aquí las hadas. Tiene miedo a perderte. Qué consejo te pueden dar las hadas. A ver. Bueno. Bueno, honra tus verdaderos sentimientos. Si tú quieres estar con esa persona porque la quieres, porque la amas, estupendo. Si tú quieres estar con esta persona porque te has acostumbrado a estar con esta persona, honra tus verdaderos sentimientos. No sería lo perfecto para vosotros. Honra tus verdaderos sentimientos. Hay amor, estupendo. Hay algún problema, sigue tus sentimientos. Si hay algún problema, hay que solucionarlo. Le gusta a esta persona o no le gusta a esta persona. Pero tú tienes que vivir feliz y te tienes que sentir realizado o realizada con la relación que tienes. Igual le tiene que pasar a esa persona. No lo olvides. Honra tus verdaderos sentimientos. Bueno, vamos ahora con la tercera y última opción. A ver qué es lo que nos indican por aquí. Tercera y última opción. Dejamos este tarot por aquí. Y vamos a utilizar el último, que es este. Esta persona tiene miedo a perderte. Esta persona tiene miedo a perderte. No me ha dado tiempo a barajar. Bueno, la respuesta es sí. Aquí lo podéis comprobar. Mucho miedo a perderte. Ahí está. Vemos como esta persona que estamos viendo aquí en esta tercera lectura es una persona con un carácter muy diferente a lo que suele ser lo normal. Vamos a llamarlo así. Es una persona fuera de lo normal, ¿eh? Esta persona por la cual estamos preguntando es una persona fuera de lo normal, ¿eh? Fuera de lo normal, sí, señor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues estamos hablando de una persona, aunque sea un vídeo interactivo generalizado, estamos viendo aquí una persona como síndica el mago, con unas capacidades que podrían denominarse como de genio. Este hombre o esta mujer de la cual tú te estás enamorando o ya te has enamorado, bueno, pues si te digo que puedes ser un genio de la informática, un súper abogado, un súper médico, un súper albañil, aquella materia a la que este hombre o esta mujer se dediquen, bueno, son bastante buenos, pero es que también nos indican que en su interior hay todavía mucho más potencial de lo que la gente pueda llegar a pensar. A lo mejor, no tiene nada que ver con el vídeo, ¿eh? Pero como está saliendo aquí, a lo mejor este hombre o esta mujer tiene ideas muy brillantes que hasta ahora no han podido hacer realidad. Hasta ahora este hombre o esta mujer, por falta de dinero, sí que ha habido un problema de dinero en el pasado. No ha podido hacer realidad ese súper proyecto, crear una empresa, crear un invento que tiene en su cabeza o varios inventos, en fin, es una persona con unas cualidades increíbles, sorprendentes, que al parecer, como vemos aquí en esta línea de tiempo, el mago junto al mundo, esta persona tiene una serie de dones súper importantes, súper importantes, y está para esa persona poder tener el éxito en aquello a lo que él o ella se apliquen, aquello a lo que ellos empleen su energía, ese espíritu que tiene, esa brillantez que tienen en su interior, pues parece que lo podrán hacer realidad y serán personas de mucho, mucho éxito, ¿eh? Mucho éxito. Pero como te venía diciendo, no es casual que hayas entrado a ver este vídeo, no es casual, porque los que habéis elegido esta tercera y última opción, estamos viendo en las cartas del pasado que habéis tenido muchos enfrentamientos, habéis tenido muchos problemas en la relación, y no es la primera vez que habéis simulado con dejar la relación o incluso habéis dejado la propia relación. Un día, cuatro días, una semana, cuatro semanas, un mes, cuatro semanas y un mes es lo mismo, un tiempo alejado. Discusiones que pueden llegar a haber sido un poquito fuertes, e incluso aquí el cuatro de espadas incluso nos habla de un alejamiento, de una ruptura. En muchos casos que, como ya sabéis, es un vídeo generalizado, no ha sido así, pero en otros casos seguramente tú me pondrás tu comentario aquí debajo y me dirás, efectivamente, Rafael, hemos estado alejados dos meses, hemos estado alejados seis meses, hemos estado alejados un tiempo bastante importante y hemos vuelto a retomar la relación. He decidido darle una nueva oportunidad a este hombre o a esta mujer, o a lo mejor fue esta persona, pero bueno, normalmente eres tú quien le ha dado una nueva oportunidad a esta persona. Actualmente, carta del presente que viene reflejado en el mago, esta persona está cargada de mucho entusiasmo, de muchas ideas, de mucha fuerza y tiene mucha energía pensando que ahora sí debe de hacer todo lo posible para poder fortalecer vuestra relación y que ahora sí es el momento adecuado para poder triunfar en el amor. En el pasado sí ha tenido miedo a perderte y en el pasado sí ha pensado que te perdía. Eso sí, en el pasado, como podéis ver, sí ha pensado que te perdía. Actualmente no. Actualmente está, repito, cargadísimo de energía no solamente pensando que cualquier problema que vosotros hayáis podido tener se puede solucionar, sino que esos problemas del pasado no se van a volver a repetir en un futuro y que aquí realmente hay sentimientos amorosos hacia ti. Al igual que esta persona cree saber que tú estás enamorado o enamorada de él o de ella. En realidad, como estamos viendo en este vídeo interactivo generalizado, en esta última opción, tenéis muchas papeletas, como si fuese una rifa, tenéis muchas papeletas, tenéis muchos números para poder triunfar en vuestra relación y tener una vida bastante feliz. Porque sí que nos están diciendo que esos problemas y esas dificultades que os han impedido al poder vivir vuestra relación con plenitud y de forma amorosa, eso ya pasó. Eso forma parte del pasado. A partir de ahora, energía, buena comunicación, sentimientos amorosos y éxito prácticamente en cualquier cosa que vosotros queráis tener o queráis hacer con vuestra relación y en vuestras vidas. Vuelvo a decirte que esta persona está iluminada por los seres de la luz y tiene que ser una persona de éxito a nivel profesional o incluso a nivel energético. Este hombre o esta mujer tienen dones de una intuición bastante elevada. Tienen dones para poder practicar el tarot, por ejemplo. Aunque a lo mejor a ti te cueste el trabajo el poder entenderlo o te puede sorprender lo que te estoy diciendo pero son personas mágicas. Son personas mágicas. Así que vuestro destino, de forma general, como estamos viendo aquí, es poder estar juntos y poder ser felices en vuestra unión. Es algo dicho de otra manera. Estáis destinados a estar juntos. Dicho de otra manera, estáis destinados a estar juntos. Confía en ti mismo. Es lo que hace esta persona. Esta persona confía en sí misma para poder demostrártelo, para poder decirte que te quiere, que te ama, que confíes en él, en ella, que confíes en la relación porque esta relación debe seguir hacia adelante y porque, como ya he dicho anteriormente, estáis destinados a estar juntos. Y así debe de ser. Y así debe de ser. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo que he realizado. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes contactar conmigo para las consultas privadas sobre el amor, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre cualquier situación. Me puedes consultar, incluso sobre la salud, para cualquier tipo de limpieza, como, por ejemplo, pude haber pasado aquí. Yo no lo he dicho. Yo no lo he visto. Pero, por ejemplo, si tú crees que os han hecho magia negra para poder separaros, para que vuestra relación no continúe hacia adelante, pues ponte en contacto conmigo porque yo también hago limpiezas de ese tipo. Hay ya muchas personas que han consultado conmigo en las redes sociales. Podéis contactar si queréis y os darán sus opiniones. Y como lo vengo diciendo, para una consulta privada o para cualquier ritual de prosperidad, abundancia, quitar energía negativa, limpiar una casa, incluso. Eso cuesta mucho trabajo, pero bueno, también lo hago. Limpiar casas. Podéis contactar conmigo. Si no, pues puedes ver los vídeos interactivos que subo al canal. Sí que me gustaría que le dieras like a este vídeo y te pudieras suscribir al canal. Este, tu canal, tu casa, Rafael Tarot. Familia, familia, familia. Rafael Tarot, Sevilla. Iba a decir bienvenido una vez más a tu familia. Bienvenido y gracias por compartir tu tiempo y gracias por pertenecer a esta familia. Esta es tu familia. No lo olvides. Rafael Tarot, Sevilla. Ahora sí. Ahora sí lo he dicho bien. Cuídate mucho. Un abracito muy fuerte. Hasta pronto.